Nacida en Antofagasta el 13 de julio de 1973, a los 10 años comenzó a participar del coro de su escuela y a participar en los distintos eventos musicales que se realizaban en la misma. A los 15 años ganó el segundo lugar en musicalización del poema «Amor, amor» de Gabriela Mistral en Antofagasta y a los 17 años obtuvo el primer lugar en el concurso de voz regional interescolar. A los 18 años ingresa al Conservatorio de Música de Antofagasta siendo seleccionada para formar parte del coro de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad como soprano de coloratura girando y participando de todas las actividades de la orquesta desde el año 1991 a 1994 bajo la dirección de Celso Torres. El año 1992 obtiene el primer lugar en el concurso de banda realizado por el programa juvenil «Sábado taquilla» de TVN con su banda «Panorama». El año 1995 viaja a Santiago para terminar sus estudios de canto lírico en la Escuela Moderna de «Música». El año 1997 forma junto al baterista Rodrigo Sánchez, esposo, la banda de rock progresivo Crisálida en donde toma el rol como vocalista y letrista hasta el día de hoy.